Información en vivo con Miguel Pelaitay. Ahora sí, Miguel, ¿cómo estás? Te escuchamos. Noelia, Sergio, muy buen mediodía para todos ustedes. Bueno, les comentamos, estamos aquí en el Triángulo, un lugar donde se puede apreciar la gran cantidad de chilenos que ingresaron a Mendoza. Si tomamos en cuenta, nosotros tenemos los datos de ayer, aproximadamente sobre 3.000 personas habrían ingresado en el día de ayer. Y el día de ayer fue unos días donde realmente esto comenzó, la cantidad de llegar a los chilenos del momento mismo que habilitaron el sistema integrado Paso Cristo Redentor. Si lo vamos multiplicando por los días, una gran cantidad de chilenos eligieron la provincia de Mendoza en esto justamente en la fiesta patria. Hay que tener en cuenta que también el paso internacional Cristo Redentor, especialmente con los transportes de carga, ya prácticamente está liberada la Ruta 7 en cuanto a estacionamientos y demás de los transportes de carga. Pero, Sergio, Noelia, para esta tarde, a partir de las 16 horas, se ha pronosticado un mal tiempo, inestabilidad en la alta montaña, que nosotros ya la estamos viendo desde este lugar. Miramos hacia la montaña y vemos que está prácticamente cubriéndose todo. En el Valle de Uspallate, en estos momentos, el cielo está parcialmente nublado y una temperatura de 9 grados es lo que tenemos aquí.